¡Nivel 38! Big Mama a la carrera. Así que asumo que nos sigue de nuevo el slime gigante. ¡Ey! ¿Por qué la hierba tiene ese color de nuevo? ¡Big Mama! ¡Big Mama está de vuelta! Vale, hagámoslo otra vez porque en este tipo de niveles el texto pasa en tiempo real y por lo tanto si estás pendiente de ello no avanzas. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Lo que no me gusta de este tipo de niveles es que estás un poco a la merced de hacerlos un par de veces para prever cuántos bloques vas a usar y demás. Y puede que te pares a recoger unos bloques y luego mueras por ello porque no sabías que no tenías que hacerlo. Por ejemplo aquí ya le he cagado, pero si construyo así un poco rápido igual me salvo, ¿no? Vale, ahí tenemos el bloque que importa. Así que si rompo un par de ellos y me meto por aquí lo recojo, salto por aquí... Y... ¡Cagada! Tengo que hacer ahí una línea. Vale. ¡Corre, corre, corre! Corre, entonces no me voy a parar demasiado, solo voy a recoger los bloques que estén en el camino, que sean necesarios. Y después tengo que tener 8 en ese momento para eliminar la obsidiana. Corre, corre, taladarro en mano y... ¡Vale! ¡Cagada! No pasa nada. Estaba pendiente del siguiente salto y no he mirado bien que no llegaba. Vale, ahí estamos. Desde aquí ya. Podemos hacer así. Corre, corre, corre. Aquí me subo y taladro el de arriba y salto. Y taladro este, taladro esos dos. Así como esto. Tengo 5 y 4 por aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ok, y lo otro sería 1, 2, 3, 4, por ejemplo. No. Así sí. Y sigo corriendo, no sé si me van a hacer falta más. De cabeza. Quería apurar el tiempo y la he liado. No pasa nada. Cada fallo es un nuevo elemento que aprendemos. Cada fallo es un aprendizaje. Que nos llevará a la victoria. Y cada vez la hacemos mejor. Así que no hay que preocuparse ni ponerse nerviosos. Simplemente continuar. Vale, pues... Traca, 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 traca. Y traca, 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 traca. Y eliminamos. Lo único que me preocupa es luego no tener bloques suficientes en algún momento por ahí delante. Pero bueno. Espero que el nivel me dé lo suficientes. Para cada situación, apurando ahí. ¿Debería recogerlos? Sí, no. No, sí. Bueno, sí. No me hacía falta, pero... Me sobra uno. Así que para adentro. ¡Uy! Con un nuevo bloque que importa. Que en este caso es... ¡Rash! Vale, justo el nombre del nivel. Queda bien con el bloque. Nivel 39. ¡Nombres! ¡Gash! ¡Gash es como... O gosh! Creo que se pronuncia gas. Es como una expresión de asombro. Podría ser, por ejemplo... ¡Ala! Big Mama realmente estaba a tope esta vez. Tetrobot. Estás... Real, realmente cerca. Estamos unos metros por encima de ti. Vale. Tenemos por aquí cinco bloques que puedo recoger... Yo creo que en principio sin problema. Por aquí gravilla. Vale. Tendré que subir saltando. Ahí tenemos el cofre. Con el bloque que importa. Un bloque de roca. Dos de madera. Uno de arena. Más gravilla. Madera. Y si acaba el camino... Supongo que tendré que saltar y acabaré el nivel. Entraré en la cabaña. Vale. Por aquí... Tendré que poner una pieza. O bien quizás si pongo arena... Cae la gravilla. No lo he probado. Creo en ningún nivel. Debería probar eso. Y luego por aquí... Si salto a coger el cofre... Después igual no puedo volver... Al otro lado. Debería poner una pieza quizás. La gracia está en que... La gravilla esta... Dependiendo de donde pises... He podido observar... Que no se cae. Si os acordáis en niveles anteriores... Me pasó que... Que no se caía si te quedas en un lateral. Se cae cuando estás en el centro... Y no sé si al saltar. Entonces igual puedo sacarle partido a eso. Lo que voy a hacer lo primero va a ser probar... Lo de la arena. En parte por curiosidad... Y en parte porque podría ser práctico. Entonces por ejemplo... Vamos a poner... Esto aquí. Aquí. Aquí arena. Y aquí esto así. Solo para ver que ocurre. Vale. No se cae con la arena. Perfecto. Entonces... Sabiendo eso... Simplemente avanzaré de forma normal. Cuando llegue a la parte superior... Tendré que hacer una pieza ahí. Con lo cual debo mantener como mínimo... Cuatro bloques. Y después podré pasar a través de la gravilla. Quizás si... La piso y cae. Después puedo recoger los bloques de nuevo. Aunque en principio por lo que he visto... No hacía falta... Reutilizarlos. Vale. Y ahora aquí... Tengo que subir ahí. Si pongo una pieza así... Puedo subir... Y puedo recuperar... Estos dos bloques... Porque este tengo que dejarlo... Para subirme aquí. Si hago así no llego. Y... ¿Qué más? Si hago así... Llego... Pero puedo recoger solo también dos. Creo que no hay ningún otro modo. Tengo que dejar dos... Sí o sí... Por la altura... A la cual está. Lo único... Si cae por ejemplo... Ese bloque central... Puedo recuperar un bloque más. Pero bueno... En principio no creo que me haga falta. Solo sería de cara a la estrellita... De oro. Así que voy a dejar esto así... Por ejemplo. Vale. Ahora sí me quedo así. Como veis... No se cae. ¡Ah! ¡Caguen! Bueno, igualmente... Quizás con el taladro... Puedo llegar desde la derecha a la izquierda. Igual es mucho pedir... Pero más o menos... Es la misma distancia que hay en medio. Son cuatro bloques horizontales. Y uno vertical. Justo lo mismo. Como... Entonces... Y... Vale... Vale... Sí que llegamos... Y ahora... Con calma... Vamos subiendo... Que hay tiempo de sobra... Taladro... Y ahí llegamos. Perfecto. Más que perfecto. De hecho me sobran... Bloques... Ya que... Aquí tenía cuatro justo, ¿no? ¿Estás bien Tetrobot? ¡Ey! ¿Quién eres tú? Bueno... ¿Me reconoces ahora? ¿Eres... Eres una niña? ¿O una chica? Lo siento, no quería haceros daño. Solo quería jugar vuestro juego antes que nadie. Pero no hay juego. ¿No? Esto es un robot. Y ahora estamos un poco fuera... De horario. Digamos, fuera del tiempo... Que tenían predefinido para terminarlo. Pero estará bien. No pasa nada. Lo siento mucho. He sido realmente mala. Espero que aún se me permita jugar con el robot cuando esté terminado. Por supuesto que sí. ¿Tiene... ¿Tiene un nombre? Lo llamamos Tetrobot. Pero es solo un nombre de prototipo. Hmm. Vale. Pues entonces aquí... Lo dicho. Podría poner, por ejemplo, esto así. A ver, a ver, a ver. Una cosilla. Una cosilla. Vale, justo... He colocado las cosas donde no debía. Estaba pensando en poner... Los bloques alternados para poder recoger ambos de arena. Pero luego se me ha ido la pincita y no pasa nada. No pasa nada. Simplemente no consigo estrella y ya está. Lo haré fuera de grabación. ¡Ah! Cago en la leche. Justo ha dicho algo. Estaba yo avanzando con el taladro. Supongo que ha dicho... ¿Por qué no le llamáis Buster, no? Por ejemplo. Buster, buen nombre. Quizás lo mantengamos o nos lo quedemos. Hmm. ¿Y cómo te llamas tú, pequeña niña? Pequeña chica. Maya. Mi nombre es Maya. Vale. Pues eres un poquito maleducada, ¿eh, Maya? No hables cuando estoy ahí con el taladro corriendo. Que no te puedo leer. Vale, ahí termina el nivel. Un nuevo bloque que importa. En este caso es... N+. N+. De acuerdo. Mientras Alexei, Marcus y Maya estaban hablando, el robot llegó al suelo y saltó en los brazos de sus creadores. Todavía había un problema que resolver. O aún así, todavía había un problema que resolver. Lo siento, he perdido la llave de la cabaña. No hay problema. Tetrobot la abrirá en un periquete, en nada de tiempo. Sería. ¿Sabes? Lo puedes llamar Buster ahora. ¡Oh, gracias! De acuerdo. Tenemos ahí un par de puertas. Lo que parece ser una cerradura, ¿no? Más que nada. Y ahí tenemos el bloque que importa. A ver. Esto no puedo romperlo. Solo podré romper... Los bloques sombreados, quizás. De acuerdo. Y si recojo el bloque que importa... Pues me matarán, supongo. Vale. Esto puedo recogerlo. No sé si podré recoger... Más madera, haciendo plataformas o algo. Vale. Y sería fácil abrir la cerradura. Entonces, yo creo que si me pongo así en el borde, no debería... Vale. No debería morir. Y así ha sido. Perfecto. Y ahora solo tengo que poner esto así... 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 Y así, ¿no? Vale. Y ahora esto así... 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 Y así. Y parece que se acaba el nivel. Ok. Y consigo una estrella de oro. Perfecto. O una estrella a secas. ¿Y el bloque que importa? Que es la llave de Salomón. Salomón's Cay. Vale. La noche ya estaba llegando cuando Alexei y Marcus dejaron la cabaña. Maya les estaba esperando fuera. Y se disculpó durante un largo tiempo. Alexei la consoló. Y le preguntó si quería testear el Buster una vez estuviera terminado. Sus lágrimas se secaron rápidamente. Después de este agotador día de trabajo, o día en el trabajo, Alexei, Marcus y el Buster fueron de vuelta a la ciudad. Estaban seguros de que nadie más podría alterar el horario. O el programa, o bueno... Jeje. El tiempo establecido para terminar el proyecto. De acuerdo, pues ese era el modo de historia del juego. El modo de juego principal. Y según un logro de Steam, parece que hay que esperar hasta después de los créditos. Si hay un logro para eso, asumo que algo más pasará. Igual nos dan alguna información más sobre el final del juego. Tampoco creo que haya nada oculto, ni mucho menos. Nada demasiado sorprendente. Porque es una historia bastante lineal. Es más acerca de... Del gameplay, digamos. De las mecánicas del juego. Y de disfrutar de los puzzles y demás. Que no por la historia en sí. Que también es interesante. Dentro de lo que cabe, un poco previsible quizás. Pero bueno, en general... Interesante y agradable. Y nada, he jugado el modo principal. Pero también voy a jugar los niveles de bonus. No os preocupéis. Dije que no iba a jugar para conseguir las estrellas de los niveles. Porque en un principio pensaba que no hacían falta. Pero según he visto, hacen falta para desbloquear algunos niveles de bonus. Así que las conseguiré fuera de grabación. Vale, y por lo que se ve no me han dado nada por esperar... Tras los créditos. ¿What? Igual... Mira, justo ahora sí. Vale, la gracia es que no hay nada después de los créditos. Y ha salido un logro que era... Los videojuegos no son películas. En el sentido ese de que... De igual que esperes que no va a salir nada. Aunque en otros juegos, lógicamente, sí que sale algo. Vale, pues eso. He completado todos los niveles normales. Consiguiendo los bloques que importan. Ya no me faltaría conseguir las estrellas. Lo haré fuera de grabación. Para desbloquear... Pues eso, los niveles de bonus. Como veis, sin conseguir estrellas consigues un 70%. Y un 78% de las bandas sonoras. Faltan algunas por ahí. Por lo que se ve. Aquí tenemos los niveles de bonus. Y como podéis ver, hacen falta... Pues un montón de estrellas para desbloquearlos. Lo que me parece extraño... Es que el nivel 20 requiere 23 estrellas más de las que tengo. Y en cambio el 19, 35 más. Un poco raro, pero sí. Por lo demás, tengo desbloqueados hasta el nivel 11. Así que voy a hacer eso. Voy a conseguir las estrellas fuera de grabación. Y continuaremos con el juego. Para hacer los niveles de bonus, más que nada. Y entonces ya sí quedaré por terminado el juguemos. ¡Gracias!